Esta noche visita el estudio de Telemedina, Canal 9, el presidente de la Asociación Gremial de Hosteleros, él es Carlos Rodríguez. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Javier. Si nos visita el presidente de los hosteleros, pues por supuesto que vamos a hablar precisamente de la hostelería de Medina del Campo. Para comenzar, para ir a Prenda Boca, cómo han sido, ya no San Antonio, sino Semana Renacentista y Fede San Antonio para la hostelería de Medina. Bueno, pues son unos momentos muy buenos para hostelería porque es una empresa, es un negocio inmediato que en cuanto la gente está en la calle, pues repercute directamente en los locales y tanto la Feria Renacentista como las ferias patronales han sido unas épocas muy favorables. Este año además se ha visto, ha repuntado hacia arriba el tema del gasto y el tema de los locales en hostelería y lo que bueno, pues lo que hemos podido analizar un poquito, pues es que al haber dos fines de semana, pues que eso ha sido bastante positivo para que sea todo muy favorable. Comentando en la calle, porque muchas veces nos hacemos eco de lo que te pregunta y te cuenta la gente, dicen que hemos oído por ahí que el beneficio económico para la hostelería ha sido de unos 4 millones de euros. ¿Esto es correcto? ¿Se ha barajado esa cifra o no? Bueno, yo realmente esos números no sé cómo lo sacan los entendidos. Bueno, está claro que cuando se habla de que hay algo favorable, pues siempre al final del día se repercute en la caja. La cifra en concreto, pues bueno, no sé quién saca esas cifras, pero bueno, sí que ha sido favorable, ha sido positivo, ha repuntado de los últimos tres años anteriores, sobre todo en San Antolín. La feria renacentista está funcionando en el formato que tenemos ahora muy bien desde el primer año y bueno, pues también la feria renacentista tiene el factor de que se celebra en agosto y hay gente, hay medinenses que están trabajando fuera, que vienen a visitar y a estar con la familia en esas fechas y bueno, pues todo ello indica que, bueno, es un factor muy positivo. Lo que es cierto que nos comentaban las personas, fíjate, en la semana renacentista vemos que está el centro de Medina con casetas de hostelería que te invitan prácticamente a consumir, a degustar los productos y demás. Llegas a San Antolín y vemos una sola caseta en la plaza y tres contadas por algún otro bar de hostelería. ¿No se podía animar a la hostelería de Medina para que formase parte en San Antolín también de ese núcleo de un lugar, hay todas las casetas para que la gente acuda, para que la gente baje? ¿No se puede animar? ¿Se ha pensado? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues se puede hacer, hemos dado distintas vueltas, la gente parece ser que no es rentable el tema del esfuerzo que se hace, de tener un local estable y luego poner una caseta en la plaza mayor, está abierto a cualquier hostelero de Medina, el poder colocar una caseta en esas fechas, tanto en la semana renacentista como en las fiestas patronales, poner una caseta en la plaza mayor y bueno, pues parece ser que no sale atractivo para los empresarios de hostelería poderlo hacer. Es complicado el tener dos establecimientos, la caseta y el establecimiento estable abierto, porque eso implica una serie de logísticas, tanto en vitrinas, en cocina, en distintos aspectos y personal. Entonces en eso yo creo que las cuentas, pues cuando no es atractivo, pues no es lo que echa hacia atrás a las personas. El formato también se ha dado la posibilidad desde hace años, el hecho de que se pueda sacar la caseta a la puerta del local, que a lo mejor es más factible, teniendo pues todo el tema del entramado de la cocina, pues muy cerca de la caseta y bueno, pues en ese aspecto hay unos compañeros, que en este caso son tres, que lo suelen hacer, lo suelen sacar, pero que no somos capaces de, como antiguamente, cuando estaba en la plazuela de Segovia, el hacer un centro de feria de día. Que parece que entonces como que te animaba, te invitaba a acudir a comer o a cenar o lo que sea, en cualquier momento del día, a tomarte una tapa con un vino. Bueno, pues la feria también se está haciendo ahora dentro de los locales y bueno, pues parece que este aspecto, este año ha funcionado bastante bien también esa feria del tema de los almuerzos y el tema del Bermud. Lo que muchos vecinos de Medina no se explican es cómo es posible que haya negocios que cierren precisamente sus puertas en San Antunes, es decir, temporada alta en Medina y este año hemos notado muchos, sobre todo en el recorrido del encierro, que parece ser que es un lugar muy transitado por la gente, que tiene sus puertas. Y incluso algunos han aprovechado lo que es el siguiente semana y el lunes han cerrado. Ya bueno, esos son criterios empresariales que lleva cada uno, es complicado, en ese aspecto cada empresario sabe lo que es más favorable para sus intereses y cuando deciden eso, pues sus motivos tendrán. Bueno, pues en la zona de lo que es la zona del encierro, Avenida Portugal y Calle Carreras, Calle Logroño, pues toda esa parte se desplaza bastante todos los ciudadanos y todos los forasteros a ver el tema de los encierros y hay otro movimiento, pero bueno, cuando los empresarios, vuelvo a decir, valoran ese hecho y ven que no les es muy positivo, que el trabajo final no es el más adecuado, pues también entiendo que son criterios empresariales y que bueno, cada uno decide qué es lo que cree que es mejor para su negocio. Algunos me comentaban, hombre, es que no creas tú que se gana tanto como parece, parece que esas fechas, es verdad que es más jaleo, pero tampoco, si te toca coger personal, te toca dar desde alta, te toca después pagar, que se cobra más ese día y después tampoco sale tan rentable como pensáis los medinenses, me comentaban. Bueno, hay que reconocer que desde hace bastantes tiempos, hay que hacer un poco cronología histórica, los márgenes en hostelería, pues no son los márgenes antiguos, se trabajan en hostelería de otras formas totalmente distintas, lo que está claro es que si tú coges personal hay que darle de alta a todo el personal, hay que cumplir con todos los temas legales y bueno, pues cada uno decide qué es lo que cree que es más rentable. El esfuerzo para el empresario no se multiplica por dos, se multiplica por una cantidad enorme de estar pendiente de personal, si hay que contratar, de logística, del tema de provisión, del tema de que esos días no sabes cómo va a funcionar, son días extraordinarios, te puedes quedar corto, te puedes quedar largo, entonces es un poquito complicado. Quizás el trabajo en hostelería hay que hacer muchas horas, hay que trabajar todos los días mucho tiempo y bueno, pues valoran que también se necesita un descanso y se necesita cambiar un poquito el ritmo y cargar las pilas para hacer luego durante todo el año, pues el trabajo de la hostelería. Cerramos el capítulo de las fiestas de San Antorino, ¿quiere aportar algo al respecto? La feria de noche, por ejemplo, que te ha mencionado. Bueno, pues todo ha sido positivo, la feria de noche, las actuaciones que se hacen desde los compañeros de hostelería, pues dan otros argumentos al propio programa de fiestas y bueno, pues ha estado también bastante mejor que otros años en ese aspecto. Bueno, parece que la gente... Yo veo solamente un pero, un pero, que a lo mejor estoy equivocado, tres lugares de reunión de gente joven o de gente de personas tienen tres conciertos a la misma hora los tres bares, ¿no? Por ejemplo. Y eso, a lo mejor es de once a una y luego ya se acabó. Es complicadísimo, lo hemos intentado coordinar un poco el tema, pero lo que busca la gente cuando hace esas actuaciones es ponerlo a unas horas que creen que va a haber más afluencia de gente en la calle. Entonces, no puedes... Es muy difícil llegar a un acuerdo de que haya una actuación a las ocho, que quizás a esa hora no le conviene a nadie. Es difícil poner una actuación a las diez de la noche porque hay otra serie del programa. Lo que sí que intentamos es que no se solapen cosas de la feria de noche con la programación oficial del ayuntamiento porque no nos parece que sea lo más normal. Hay cosas que no se pueden evitar y que cada uno particularmente decide qué es lo mejor para su negocio. Muy difícil, muy difícil planificarlo eso. Y, bueno, pues se intenta que haya las menos actuaciones que en el intervalo de tiempo se solapen. Pero es complicadísimo. El día uno a las doce de la mañana, pues en distintas zonas, pues todos quieren tener su disco movida, es el boom del principio de fiestas. Y luego, pues claro, en los días muy puntuales de Semana Santa, pues claro, digo perdón, del fin de semana, pues es muy complicado también que todos quieren a unas horas en las que se piensa que hay más gente en la calle, que hay más afluencia y que es más adecuado para los negocios. Porque realmente las actividades que se hacen es para que haya otro color y otro ritmo distinto dentro de los locales de hostelería, que son los que realmente pagan todas las actuaciones. Lo que es cierto es que esto ha cambiado de tal forma que hace unos años era impensable que hubiese a las doce de mediodía pues música en los diferentes lugares de Medina y estaba todo el mundo concentrado en la Plaza Mayor. Veíamos todos la colocación de la bandera y el ambiente estaba en la Plaza Mayor, pero de repente a las doce y cuarto empiezan, o doce y media, bueno, doce y cuarto, o doce empiezan ya a sonar la música y la gente se marcha de la Plaza Mayor, que la quedan vacía para ir a esos puntos, esos focos de movida. Sí, luego también desde hostelería pues intentamos que también las molestias que se crean con las actuaciones a todo el entorno de los vecinos, pues hombre, en ciertos puntos soportan esos días un volumen de ruido demasiado elevado, quizás, pero son ocho días, las actuaciones, el centro histórico, el centro de Medina, es el que realmente la gente se mueve, entonces las actuaciones son muy continuas, se alargan bastante, pero bueno, son unos días muy concretos de los ocho días que este año, como ya he comentado antes, pues han coincidido dos fines de semana, que es donde más en esas fechas se ha aglomerado el tema de las actuaciones. Lo que sí que es cierto es que hay vecinos de la zona de la calle de las Farolas que estaban un poco, te voy a decir un poco molestos, por no decir bastante, porque es que no es el día uno de septiembre, es que llevaban el viernes 29 o 30, el sábado 31, el domingo 1, o sea, no son ocho, son diez días por lo menos, los que tienen que aguantar, dicen, hombre, ¿quién está que aguantemos las fiestas de San Antonín, pero los días previos también? Es muy complicado, pero también desde hostelería intentamos que sea lo menos, por lo menos perjudicial para los vecinos, pero esos días la gente, ellos como vecinos, entienden sus molestias, pero la juventud, la gente tiende a estar en la calle, entonces al querer estar en la calle pues se programan actividades pues para el hecho de que se mueva, el tema de economía y el tema de la importancia que tiene hostelería ahora mismo en el municipio, realmente Medina del Campo, ahora hostelería será una de las empresas más importantes que haya, desde la época que se han perdido los puestos de trabajo en las empresas de la madera, y creo que siempre hemos intentado compaginar o habitar entre los vecinos y hostelería, que es muy difícil y intentamos que sea lo menos perjudicial para los vecinos de esas zonas, pero también tienen que ser un poquito comprensivos a la hora de que son, como bien decías, se alargan un poquito más en los fines de semana, quizás es un hecho que a lo mejor lo que deberíamos de hacer pues siempre la manida teoría de que hay que mirar a ver cuándo son las fechas de San Antolín o cómo se puede intentar aminorar un poco pues esas molestias. Señor Rodríguez, lo que también es cierto que yo pregunto a la gente joven y me dicen que pasa con Medina que en otras localidades no ocurre y es que cortan aquí a las cuatro y media de la mañana, ¿no? Estamos, dice, estamos hasta las ocho y a las nueve y aquí Medina acaba a las cuatro y media. Pues es la, estamos en la misma zona geográfica del ámbito autonómico que los demás de los municipios y es nosotros lo que desde la asociación hemos pedido es que nos traten con las mismas cartas que están tratando y con las mismas formas que hay en los otros municipios. Hombre, bueno, vamos a ver cómo se hacen las cosas. Nosotros queremos jugar con las mismas condiciones que jugar en otros sitios. Somos para unas cosas, somos una villa y para otras pues somos una ciudad. Las leyes las ponen en el tema de ruidos y en el tema de horarios las pone la Junta de Castilla y León. Pero la Junta de Castilla y León tiene unos mecanismos para que todos podamos actuar con las mismas condiciones. Esto no quiere decir que en otros municipios más cercanos de otros pueblos que les quiten esa posibilidad que están teniendo de ese horario flexible, de ese horario que las fuerzas del orden como yo he comprobado que en otros municipios cercanos, La Seca, Matapozuelos, Villaverde, hay fuerzas del orden que no cortan en ningún momento el horario. Tienen esa flexibilidad. También los vecinos de esos municipios no tienen pues esas quejas que se están recibiendo aquí en el municipio y bueno, pues hay esa flexibilidad. Nosotros queremos que esa flexibilidad también la pueda ver ciertos días muy puntuales. Parece ser que no es posible, veremos a ver cómo se puede hacer. He visto en la prensa que desde el ayuntamiento están o quieren promulgar el hecho de hacer una ordenanza de ruidos. Hay que reconocer que la música no se debería de tratar como ruidos. La música es un hecho cultural, sea en una discomovida, sea en música en vivo y yo creo que en otras comunidades como en la Andaluza llegaron a un acuerdo tanto asociaciones vecinales como asociaciones empresariales e instituciones como ayuntamientos y Junta de Castilla y León, digo, Junta de Andalucía para poder hacer la, pues llegar a un acuerdo que sea para todos factible. Pues dejamos el capítulo de San Antolín, el capítulo de la Semana Renacentista y hablamos de la asociación gremial. En la actualidad, ¿cuántos asociados tienen? Pues en torno a unos 50. ¿Se mantienen los mismos? Se mantienen más o menos los mismos, hay alguna baja, hay algún, algún alta, ahora mismo hay, pues se ve cuando damos un paseo por la localidad que hay muchos locales que antiguamente eran, que se dedicaban al tema de hostelería y están cerrados y bueno, estamos más o menos en ese ámbito. ¿Y qué le puede llevar a un hostelero a formar parte de la asociación? ¿En qué se va a beneficiar siendo asociado de la Asociación de Hosteleros Medioses? Bueno, pues en ese aspecto el estar asociado tiene una serie de consecuencias como el hecho de que estarían informados de todas las ampliaciones de horarios, el facilitarle cualquier gestión que necesita con tema del ayuntamiento, asesorarle en cualquier función que necesite para el buen, la buena marcha del negocio. Hay una persona que está dos horas a su disposición en el Círculo de Progreso, en la sede de la Asociación de Hostelería y bueno, pues sobre todo en que, bueno, como ahora se funciona mucho por redes sociales, hay un grupo del WhatsApp de hostelería en el cual se dan todas las notificaciones, todas las noticias o todo lo que pueda afectar a hostelería, cualquier necesidad se puede también poner en el grupo para poderlo ir sobeltando entre todos por las necesidades que tienen cada empresa, cada empresario de hostelería para la marcha de su negocio. Yo me imagino que formar parte de las diferentes campañas, es decir, pues llamatónis, llamativos... Sí, bueno, ahí estamos abiertos a cualquiera que aunque no sea de la asociación, en ese aspecto sí que hay unas cuotas de participación cuando se es socio que cuando no se es socio, pero ya te digo que en ese aspecto la asociación nunca ha cerrado las puertas a que cualquier compañero de hostelería quiera participar en llamativos, en llamatónis, en cualquier actividad que sea. Lo que está clarísimo es que también las instituciones como ayuntamientos o junta, pues cuando tiene que necesita hablar con algún colectivo, pues hombre, siempre hablan con asociaciones, en este caso, si es del ámbito de hostelería, pues con la asociación gremial de hostelería y es la representación a la cual acuden tanto ayuntamiento como de distintas instituciones. ¿A usted le consta que en los próximos días, semanas o meses se vaya a ampliar la hostelería en Medina o vaya a cerrar algún establecimiento? ¿Cómo está este tema ahora mismo? ¿Está pasando mal momento a la hostelería o ve que hay una especie de brote verde ahí para la llegada de nuevos establecimientos? Bueno, a nosotros siempre nos preguntan que qué necesitamos en hostelería, que qué querríamos hostelería. Hostelería lo tenemos muy claro, lo que querríamos es que todos los vecinos en edad de trabajar trabajaran, que cobraran unos sueldos adecuados y eso se reflejaría en hostelería. Es complicado, es complicado si los clientes o los trabajadores no tienen una soltura a la hora de poder tener un sueldo adecuado para las cosas pues que se refleje en hostelería. A pie de calle pues vas sabiendo que algún compañero está pensando en dejar el negocio, en que quiere traspasarlo, en que se quiere dedicar a otra cosa. Hostelería pues es un trabajo sacrificado, es un trabajo de hacer horas pero es un trabajo también gratificante porque estás en continuo contacto con los vecinos, con los amigos, con los clientes que al final pues es lo fundamental. Que puede haber algunos cambios pues sí que habrá algunos cambios en locales esperamos o esperemos que alguno se vuelva a abrir y alguno pues que cambiará la titularidad pero bueno a día de hoy poco sabemos. ¿Qué tal la relación con el nuevo grupo de gobierno de Medina del Campo, la hostelería? ¿Igual que antes mejor, peor? Bueno, pues como hemos tenido contactos antes de San Antolín ya con ellos pues a la hora de la facilidad de poder estar con ellos mucha facilidad con el antiguo grupo de gobierno también teníamos esa facilidad vamos a ver cuáles son los derroteros que toman o cuáles son las propuestas que quieren hacer o qué es lo que quieren evolucionar porque antes de las elecciones hemos estado con todos los grupos políticos que se presentaban a las elecciones y bueno pues vamos a ver que entre todos qué es lo que podemos hacer para llevar a este municipio pues más arriba más adelante hay que reformar muchas cosas hay que retomar muchas otras y sobre todo bueno pues ahora cuando se vayan situando que ya se lleva pues yo creo que estaremos ya rondando los 100 días de gobierno del nuevo grupo pues vamos a ver qué es lo que se va haciendo y qué actividades y qué argumentos y asuntos quieren ir sacando adelante el ayuntamiento que en ese aspecto hostelería y la asociación va a estar siempre apoyando todas las cosas y aportando nuestras ideas y viendo qué es lo que va a ser mejor para la villa a partir de ahora que va a pasar ya acaba el verano precisamente hoy comienza el otoño para la hostelería algo que nos pueda avanzar que vayan a hacer ustedes nos gustaría mucho desde la junta directiva de la asociación volver a retomar que el año pasado no hicimos el tema de los llamativos de los pinchos nos gustaría sacarlo otra vez adelante vamos a ver si le podemos dar una vuelta ¿de qué depende? ¿para qué se fija adelante? pues depende de que el propio profesional quiera participar realmente es así realmente hemos querido cambiar otras fechas que a lo mejor son de menos trabajo para revitalizar un poquito el tema hace unos años lo hicimos en las fechas del puente de la constitución pensábamos que podía ser adecuado otro año ha sido después del fin de semana de los santos del 1 de noviembre bueno vamos a ver si somos capaces de poner una fecha de poner unas bases que sean bueno pues atractivas para poder dar otro ritmo distinto a los locales y que se pueda hablar en esas fechas pues de otras cosas no sé si quizás deberían de ser los fines de semana hay algunos compañeros que están positivos o están más favorables a que sean dos fines de semana otros a que sean la semana a diario que se pueda revitalizar esos días que a lo mejor hay más parón porque los fines de semana la gente tiende más a hacer otras actividades de calle de salir más y parece ser que eso está más o menos garantizado y vamos a ver si somos capaces de darle pues ese poquito de ritmo al tema para volver a retomar lo de los llamativos y bueno pues hacer distintas cosas que tenemos ahí un poco paralizadas y a ver si somos capaces también pues de ir sacando pues alguna cosa más de cara al verano y bueno aprovechar algún espacio que tenemos como podría ser Plaza de Toros o de poder hacer alguna actividad pues también más lúdica más cultural más de música más de alguna forma de esa es complicado porque los trabajos de hostelería nos quitan mucho tiempo pero bueno vamos a ver si somos capaces de retomarlo yo recuerdo que aquí hace años la Asociación de Hosteleros bueno pues organizaba conciertos en la Plaza de Toros eso se podía retomar ¿verdad? un concierto así del primer nivel que parece que es el que Medina llevamos un par de años pensándolo pero ahí en hostelería ahora pues compañeros jóvenes con ilusión con ganas de trabajar con ganas de hacer cosas en común tuvimos pues hace un par de años bueno pues un evento como fue lo de fase de rueda en lo que estuvimos implicados una serie de locales de hostelería que trabajamos muy bien que trabajamos muy a gusto todos juntos y creo que esa unión es la que realmente puede hacer avanzar el sacar otros proyectos otras posibilidades pues como bien has dicho de algún concierto o alguna cosa que siempre necesitaremos ayuda institucional de ayuntamiento o ayuda de colaboraciones que bueno pues intentaremos ir a ver si podemos hacer esa bueno pues esas funciones yo entiendo que es un riesgo para la hostelería por ejemplo si sale mal el concierto pues las pérdidas pueden ser bastante cuantiosas de ahí ese miedo a llevar a cabo el concierto un concierto en la plaza de toros donde la taquilla y luego lo que es las barras que se suele llamar así de barras pues todo va para la asociación criminal para pagar el concierto pues vamos a ver si somos capaces de poderlo hacer ya te digo que hemos tenido un precedente ¿Alguna fecha especial así que se tenga pensado? Pues hombre fechas pues fechas puntuales pues tienes por ejemplo la feria de San Antonio vamos a ver que desde el ayuntamiento que quieren hacer con la feria porque realmente la feria chica la segunda feria de Medina y bueno podían ser fechas fechas buenas el mes de junio o julio está ahí bien mayo empieza a hacer ya otra temperatura la gente tiende ya a tener otra actividad y bueno vamos a ver si somos capaces pues en estos días en este otoño como bien has dicho pues podernos reunir y poder pues plasmar las inquietudes y los problemas que podamos tener en hostelería para ver si lo vamos dando una vuelta y podemos ir solucionando las cuestiones que nos surjan Bueno, hay que recordar que junio todavía no es temporada alta para los artistas por lo tanto el caché está un poquito más reducido veríamos a ver lo que sí que hemos visto que funcionan bien festivales que han costado sacarlos adelante con años para poderlo hacer pero bueno a ver si fuéramos capaces aquí de sacar un referente de que la gente supiera en unas fechas muy concretas pero claro esto tiene que ser con cierto tiempo pues que digan en tal fecha en Medina hay esto hay lo otro que la gente lo tenga ya en su agenda anual Pues Carlos Rodríguez es el presidente de la asociación gremial por cierto ¿cuántos años lleva usted al frente de la asociación? Pues ya no recuerdo Ya no recuerdo realmente bueno pues en mi cargo estoy un poco en la situación de que ha sido por aclamación de los compañeros pero en que en cualquier momento está el cargo a disposición de cualquier compañero que venga con ideas que quiera hacer y mi persona va a estar a su lado al 100% que no tengo por qué estar yo dando la representación que puede ser cualquier persona y hay gente hoy por hoy en hostelería muy válida para ostentar el cargo del presidente y seguramente que poderlo revitalizar pues quizás es mejor que en este caso mi persona y la junta directiva a la que yo represento ¿Quiénes son los que forman la junta directiva? ¿Presidente Carlos Rodríguez? Pues está también Yo voy está Manuel está también Antonio Arte está también en el aspecto de hotel está también Elías de Villa de Ferias me quedaré algunos Valentín Purgatorio Alberto Bambú te estoy hablando así un poco de memoria porque realmente ahí David también del del bar Heli ahí somos todos formamos una junta directiva que realmente se llevan sin hacer pues elecciones porque no se presenta nadie al cargo pero vamos que puede ser una rotación entre los componentes de la asociación el poder ostentarlo distintos años parece ser que están bueno pues contentos o están satisfechos de que tenga yo o ostente la presidencia pero vamos que está que cualquier cualquier compañero de la asociación podría estar aquí hablando en esta entrevista con Javier y en cualquier medio de comunicación dando noticias de la asociación o defendiendo posturas desde la asociación lo que veo que están todos los sectores representados hemos dicho los hoteles los bares de copas las cafeterías los bares normales todos dentro de hostelería sabemos que hay distintas distintas intereses distintas funciones y por eso siempre hemos querido que la junta directiva esté representado todos bares de tapas bares de noche de ocio nocturno y restaurante y hotel pues Carlos Rodríguez muchísimas gracias y cuando tengamos más noticias que contar me imagino que lo siguiente será cuando nos presentan ustedes los llamativos o los llamatónis esa es nuestra intención sacar otra vez el tema que no lo hicimos el año pasado que tuvimos ese paréntesis de poder sacar los llamativos y los llamatónis pues si eso se ocurre estaremos en contacto muchas gracias muchas gracias Javier gracias Javier gracias Javier